Música Con el objetivo de analizar el tema de la paz y el plebiscito, la Comisión de Postconflicto y Paz del Municipio de Pasto realizó el foro académico primer encuentro regional de personeros de Nariño por la terminación del conflicto, las víctimas y la construcción de paz. Música Únicamente estamos informando a la comunidad en general cuáles son los acuerdos, qué fue lo pactado, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué traen los mismos y ya serán ellos los que tomen la respectiva decisión al respecto el día 2 de octubre. Vale nuevamente, vale la pena aclarar, esto también se desarrolla en el marco de la semana por la paz y no solo trae el tema de los acuerdos de La Habana, también está restitución de tierras, está la ley 1448 del 2011 que es la ley de víctimas y obviamente sus avances y su implementación. Los personeros y las personerías son fundamentales, instituciones que han venido defendiendo los derechos humanos de los ciudadanos y que en el postconflicto deben jugar un papel fundamental para que, primero, se desarrolle una pedagogía muy fuerte en los territorios sobre el contenido de los acuerdos. Segundo, es una institución que necesita de una gran reforma estructural, recursos, presupuesto que necesita equipos profesionales para que puedan acompañar y puedan participar de manera activa en la implementación de los acuerdos de La Habana. Una de las actividades que tendría pendiente sería precisamente realizar, informar sobre el contenido de estos acuerdos para que la gente pueda, el 2 de octubre, votar de manera informada, informada. Entonces, para que la gente tenga pleno conocimiento de lo que se está decidiendo en el país. El evento fue convocado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAD, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Organización Internacional para la Migración, OIM. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID,